La pasaste muy mal a ver, ¿no? Muy mal. ¿Ayer fue? Sí, ayer a la tarde, a las cuatro y media de la tarde, había ido a pagar el alquiler del departamento donde estoy viviendo y dije, bueno, paso a visitar a mis hermanos, a tu mano mate, a verlo, a Carlito, y cuando me meto en la cortada, donde vivía yo antes, bajo el auto, cierro, y de repente tengo, siento a alguien, viste, como que se aproxima muy rápido, y yo lo primero que se me viene, y yo, capaz que en la calle me pasa que por ahí te vienen corriendo, y yo dije, che, ¿me puedo sacar una foto? Eso fue lo primero que se me cruzó en la cabeza, cuando ya vi el martillo en la mano, y que se me tiró muy encima, así, muy, muy, como muy zarpado, ahí ya me cayó la picha que me... ¿Pero te seguían? ¿Vos sentís que...? Yo no me di cuenta nunca, si no, nunca hubiese entrado en la cortada de mi casa, me hubiese dado un par de vueltas. Yo siempre vengo, viste, como mirando, campaneando, porque uno nunca sabe. Y esos eran dos, los primeros que te abordan eran dos. Entra uno y ni bien dobla la cortada uno, dobla el otro, los dos corriendo, uno con la mochila abierta adelante, y uno tenía un martillo, y otro tenía una masa. Lo sé, no es que era un revólver. A lo primero yo pensé que era un revólver porque veía como algo negro largo, viste. Era negro. Y después veo que estaba agarrado desde el martillo, y me pareció re loco, dije, pero me amagaba el segundo, con una masa. Y a mí te voy, te voy, te voy, te voy, me amagaba que me daba un masazo en la cabeza, y imagínate que no me daban las manos, viste, para sacar... ¿Te reconocieron en algún momento? Cuando se iban, yo vi como que se quedaron mirando, viste, pero lo que menos yo me imaginé si me conocieron o no, yo me quedé ahí como... ¿Para vos no fue al hallar, o sí? Para mí sí, yo estaba en San Justo, yo vivo en Tablada, en el barrio, o sea, es difícil que... Hay respeto en el barrio. No, no es que llevaba dinero, era lo que yo estaba... Le tenía que dejar una plata a mis hermanos para que le compren un remedio a Carlitos, entonces de pasada, dije, ¿qué pasó? Pero no era mucha plata, no es que... Por ahí la gente pensaba que me sacaron una mochila y pensaban que tenían, no sé, 5 millones de euros, y tenía 2.000 pesos y tenía 1.000 pesos en la billetera mío, me entendés que... Si lo decías, dijiste, bueno, es raro. No, 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 porque yo no es que guardo plata, aunque yo recaudo mucha plata. Nada, nada que ver, fue al azar. Lo que digo es que vos en un momento dijiste, bueno, no creo en el barrio, que hay códigos en el barrio. No, pero, o sea, oísta, en cualquier lado, si te tienen que tocar, te toca, pero te digo que no eran conocidos en el sentido que no eran caras que vos, por ahí, me entendés, o las personas para mí no eran del barrio. Y una banda que actúa ahí, porque después aparecen dos más en moto. Claro, eran cuatro personas, en realidad. Eran cuatro, entonces. Eran motos que eran de cilindrada grande, me entendés, que para mí están al azar. Y me vieron por ahí salir a mí de San Justo, de los estacionamientos. ¿Y vos te parecás en un auto un poco llamativo o algo? Ah, es un auto, es un usado, un modelo 2012, pero nada, qué sé yo. Ellos para mí vieron, picotearon, me entendés, me siguieron. ¿Qué se llevaron? ¿Los tres mil pesos? ¿Celular? Sí, más o menos, en plata era eso, que yo tenía para dejarle a mi hermano. ¿Celular, reloj? Un reloj, un celular, bueno, los papeles. Cédula, registro, documento. ¿Fue en la puerta o llegaron? En la puerta mi casa. O sea, tu hermano no vio nada. No, mi sobrino de arriba de la pieza, porque la pieza de arriba da la cortada. Entonces, mi sobrino de todo, pero también quedó paralizado, pobrecito, no pudo hacer nada. Claro, porque es mejor que hubiera llegado por un lado. Sí, por un lado mejor que no. ¿Teléfono también, no? Todo, todo, me sacaron todo. Digo, para avisar a la gente también. No, yo estuve incomunicado y después, bueno, llamé de otro teléfono, di de baja la línea, traté de localizar el teléfono, viste, porque el iPhone tiene para poder localizar. Una vez que lo apagan ya no se puede. Una vez que lo prendan yo calculo que va a saltar el rastreo o algo. ¿Dónde está? Pero igual, lo bueno de última vez es que tenés que agradecer que no te hicieron nada, que no te lastimaron. No te hicieron nada. ¿Tuviste miedo que en algún momento te encajaran un martillazo? Sí, porque todo el tiempo me estaban amagando, porque yo en el primer momento, cuando doy un martillo, como que hice la actitud, no te doy nada, si me entendés. Pero cuando empezó un magano, entonces ya recule y dije, bueno, toma. ¿Estaban zarpados? ¿Mientras uno me tenía, cómo? ¿Estaban zarpados? No, para mí no. Sabían bien que estaban fresquitos. Aparte eran chabones que estaban vestidos bien, tenían chaleco como motoquero, tenían los cascos en la cabeza. Para mí que andaban con ese traje, viste, para pasar desapercibido. Por eso no quisieron el auto, nada. Yo les di la llave del auto también. Se la di, le di todo, todo le di, viste. No me faltó nada por darle. Y la llave la tiraron al piso y se llevaron las demás cosas. O sea que no iban... Por eso aparecieron las motos. Claro, para irse los cuatro. Dos de dos. Claro, exactamente. Primero entran dos corriendo y la moto pega la vuelta y se mete en la cortada. Una vez que me terminan de sacar todo, se sube cada uno en una moto y se van los cuatro. Después de esto que te pasó a vos, ¿te enteraste que en el barrio situaciones similares? El patrullero fue a mi casa y también estaban siguiendo a una moto muy similar a la que yo describí, que también estaban robando. Pero una moto estaban describiendo. ¿Y a quién fue la primera persona que llamaste para avisarle que te había hecho? No, me metí en mi casa, les avisé a mi cuñado. ¿A tu madre la avisaste? No, no tengo. ¿A quién le voy a avisar? A Marianita César, no te hagas el gilátero. Sí, tenés novia. A mí me llegó la foto. Sí, todo el mundo. Mariana César. Una chica muy linda, un modelo. Bueno, se conoció a Concepción. ¿A dónde? ¿Sabés de quién estamos hablando? No, no sé, por eso. ¿La conocemos todos menos él? Ni siquiera la conoces. Ahí está, me la presento. Hola, ¿qué tal? Muy linda. Divina. Te felicito. ¿Quiere el combate? Yo también me felicito. Yo también me felicito entonces. ¿En serio? No la conoces. En el combate están juntos en una foto. Pero yo, ¿con ella sola o con todo un equipo? No, un grupo. Después hay me gustas. ¿Viste que ahora se te relacionan con los me gusta de Instagram? Está linda, vos me dan el ok, me dan el ok. Pero yo pensé que estabas con Marian. No. No, no, de hecho Marian. ¿Ya van a volver? Sí. No le digas que no, no le vienas. Ahí está, mira, ahí está la foto. Bueno, por eso, no está. No, no, pero yo vi otra. No, pero está Rocío Quiroz también. Estoy al lado de Rocío Quiroz y con Rocío Quiroz no me... No me digas que estás saliendo con Rocío Quiroz. No, pero no estás saliendo con nadie de las fotos. No, con alguien estás saliendo. Pero yo sé, cuando no se salió a bancarlo en la red de ustedes dos, voy a Marian. Yo estoy loco. No, pero vos siempre me bancaste a mí, me bancaste a Mariano. Era la quinta reconciliación, ¿no? Quinta, sexta. Pero Marian después tuvo una nota. ¿Saben más ustedes que yo? Dale, vos sabés con quién estás. Decí la verdad. Y si no sabe, lo internamos. Si no sabe, lo internamos porque tiene un problemón. Y si no sabe con quién está. No, pero Marian tuvo como... No estoy negando nada porque no hay nada que negar. Si hubiese algo, lo diría. Si sale con ella no es para negar. Entonces te peleas. No, le tiene miedo a Marian. Nadie se niega. No, pero digo... Le tiene miedo a Marian. ¿Qué hora tuitea? Tranquilo yo. Bueno, estás conociendo, la estás conociendo. No, no. ¿Y la conoces? ¿Cómo que no? Conocerla conoces porque en grupo pero hay una foto juntos. Así que conocerla conoces. Pero en grupo, pero... No importa, pero la conoces. No es que no la conoces. Entonces ando con todas, la del grupo rojo. Dice que no la conoces. Ando con todas. Igual están juntos porque le pusieron el círculo. No importa. Si no, no estamos. No importa. Para que hay más. Ya tenemos que hacer los habitantes. Bueno, si te puedo cambiar de tema, me llegó una información que tuviste que suspender una gira en Corrientes. Quería corroborarlo con vos si es verdad o no porque hay un boliche que te acusa de que el 15 de octubre te tenías que presentar y que no vas. ¿Es verdad o no? ¿O te estás desayunando ahora? No, porque estás llegando por las redes. Yo voy a ir a San Bernardo. Yo lo que más quiero laburar. ¿Te piensas que yo estoy para levantar baile? Bueno, está bien porque están por las redes. ¿Pero qué boliche? Porque yo ya si no salgo llamo a la oficina y le mando un medito. Quédense tranquilos que el 15 voy a tocar. Si es que tengo que tocar. Yo ya te digo. Y como que ellos te llaman y vos no contestás como que... A mí no me tienen que llamar primero porque para eso hay una oficina que se encarga de vender y de comprar los shows. Yo me tengo que subir, cantar y me tengo que bajar y me tengo que a mi casa. Porque te hablan como una mala actitud tuya. Y es más, yo estoy robando. Es más, 8 de noviembre, te atraso grabé. Yo promociono todo el tiempo en mi laburo. Yo tengo que laburar. Sí, me llamó la atención. ¿Cómo voy a levantar baile? Si no lo pongo. ¿Y cómo viene el tema? Digo, me imagino que este momento feo que pasaste no tiene que haber opacado el otro momento en tu vida personal. ¿Ya hubo contacto con tu hijo? No, todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. Estoy ansioso. Es más, uno por ahí dice, che, habla. Es muy exagerado. Pero en el momento, viste, a lo primero no le iba a dar nada. Y cuando vi que empezaban a parar un mazazo, yo pensé que todavía no conocí a mi hijo y ya me van a dar un mazazo en la cabeza, viste. Y empecé a aflojar y le agarré todo, viste. ¿Y qué sabés de qué? O sea, tenés algún contacto con la madre, me imagino que sí, pero ¿qué sabés? ¿Qué sabe él? ¿Cuándo se va a dar? ¿Cómo van a...? No tengo idea porque hay que seguir los pasos legales. Una vez que nosotros ya presentamos las pruebas, que son los análisis, una vez que ya están las pruebas presentadas, nos dan una fecha para impugnar el apellido, hacer el cambio. Porque nosotros hicimos un juicio de filiación, de impugnando la paternidad. Ahora hay que hacer otro juicio como para hacer el cambio de apellido y pedir un régimen de visita. ¿Y la otra parte cómo está con todo eso? Es que yo no... Yo hablo, o sea, me tengo que mantener a la reserva, pero... No, pero por la predisposición de los abogados... Hay buena predisposición. Hay muy buena predisposición. O sea, lo que no hacemos es saturar al nene. Claro. Yo intento preguntar toda la edad cómo está, si está bien, si pregunta, si no pregunta. ¿Y cómo va tu ansiedad con respecto a eso? Ya está en que explote, no es más. ¿Pero sabés si él ya sabe? Sí, él sabe. Lo que no sabe es quién es, o sea... ¿Quién es el papá? Sabe que tiene un papá. Sí, sí. Que no es con quien se ha criado hasta ahora. Exactamente. Perdón, igual es el ámbito familiar de él ahora. Él tiene, bueno, un papá que estuvo vigente estos ocho años, la mamá y una hermanita. ¿Tiene ocho años? Sí. ¿Durante estos ocho años estuvo al lado de una persona que ofició de padre? Exactamente. Ah, por bien. Por algo lo impusieron, no, no, porque yo no haya... Sí, vos tampoco sabés si la mamá no le dijo, tal vez... Claro, por eso pregunto. ¿Él te adoptó? ¿No sabés? No tengo idea de la versión que le ha llegado a la criatura, yo creo que dado el momento o con el tiempo nos sentaremos y... Igual a ver, me imagino que profesionales para el vínculo tiene que ir paulatino. El nene ya está haciendo un psicólogo, la idea es yo acoplarme al psicólogo para que sea menos tormentoso, ¿no? ¿Y te hablan de tiempos para esa vinculación? No, yo quiero que sea allá. Hasta el fin de año. La verdad es que me gustaría que sea allá, pero la verdad que, viste, la justicia a veces... También tenés que pensar es que si... Que sea bueno para él. Él se quedó durante ocho años pensando que hay en el otro papá... Yo no voy a ir contra la voluntad del nene. Si el nene tiene ganas de verme, me verá, y si el nene no tiene ganas de verme y no está preparado, lo tendré que entender y, bueno, tendré que ir acomodándome y esperar. Yo creo que va a ser lo mejor y lo más sano para él. A mí me pasa por las ganas. Por eso, ya no estoy pensando ni en mí, ni en la madre, ni en la que hay que pensar en la criatura y lo que es mejor para él, ¿no? Siempre va a llegar. Es ver qué él quiere. Así que nada, vamos, vamos a esperar a ver qué pasa. Es una muy buena noticia. Sí, claro. Dentro de todo lo malo, viste, siempre hay que encatar algo bueno.